Tonto, tonto, tonto Tonto, tonto, tonto Por tu amor Estás temiendo que no quiera más saber de ti Y ya no sabes qué hacer para volver de nuevo a mí Tal vez mañana o algún día debes ver Que no escondía tú aún tu forma de querer No creas que con celos puedo amar mejor Ya no estoy tonto, tonto, tonto Por tu amor Estás temiendo que no quiera más saber de ti Y ya no sabes qué hacer para volver de nuevo a mí Tal vez mañana o algún día debes ver Que no has cambiado aún tu forma de querer No creas que con celos puedo amar mejor Ya no estoy tonto, tonto, tonto Por tu amor 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 Búscándote a ti Búscándote a ti Búscándote a ti Búscándote a ti La felicidad Es un ave que vuela, que vuela Es un ave que vuela, que vuela Soy, soy un ave que se va, volando sin saber de quizás, cuando esté lejos de ti Te necesitaré y volveré buscándote Buscándote a ti, buscándote a ti Y la felicidad es un ave que vuela, que vuela Es un ave que vuela, que vuela Es un ave que vuela, que vuela Es un ave que vuela Un día va a estar girando el mundo al revés Porque el sol que nace a la estrella Ha perdido a espí y todo el mundo va a empezar Cambiando las cosas de lugar Y los matutinos despertinos, todos con su titular Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde sea un esclavo, guerras y faldas, astronautas y diversión Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde sea un esclavo, guerras y faldas, astronautas y diversión Vas a despertarte una mañana Vas a despertarte una mañana para ver Que hay muy pocas cosas en que te dejan creer Pero hay un mundo de color Y una profunda fe de amor Y la esperanza que mañana Todo sea mejor Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde se han mezclado guerras y faldas, astronautas y diversión Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde sea un esclavo, guerras y faldas, astronautas y diversión Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde sea un esclavo, guerras y faldas, astronautas y diversión Que viva la transformación del peligroso mundo de hoy Donde sea un esclavo, guerras y faldas, astronautas y diversión Oh, oh 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 Niño caramelero que ganas el pan en el tren Que ganas el pan en el tren Vas repartiendo la dulzura de tu vieja niñez De tu vieja niñez Mundo grande para ti Solo el juego de vivir Sin soñar Ojos que no ven ¿Dónde estás? ¿Y por dónde vas? Hombres que olvidan tu nombre Y niño es tan fácil decir Y niño es tan fácil decir Hombres de caramelo En este mundo fugaz En este mundo fugaz Chiche viejo Tú decir Solo el juego de vivir Y esperar Un día algo más Para ti Tan solo esperar Niño caramelero Que el cielo se va De tus pies 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 Gracias por ver el video